Somos dueños del papel, lo hacemos porque nos encanta, tenemos la tradición que llevamos desde la infancia, Feltel Hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal Proyecto CnL En esta ocasión les vamos a mostrar, bueno les vamos a enseñar en este video tutorial Como hacer un globo de 6 pliegos, este globo es un globo igual básico Vamos a, se va a hacer con 6 pliegos de papel chino obviamente Este, aquí la, el detalle o la magia de este globo es que se hace sin ningún recorte Entonces, pues bueno vamos a empezar y vamos a darle con este globo Ok, y lo primero que vamos a ocupar son nuestros pliegos, nuestras hojas de papel Que ya les había yo comentado en un video anterior que son de 75 por 50 de largo en México 70 por 50 en Colombia y en Brasil Ya tengo aquí mis 6 pliegos, dos de cada color Y bueno empezamos Este globo es fácil de hacerlo, es básico Nada más es que si hay que tenerle un poco de, de, de cuidado, de atención Para, para poder hacerlo bien Eh, yo estoy volteando aquí los pliegos porque, bueno déjenme comentarles que el papel Tienen dos lados, un lado brilloso y un lado un poquito opaco Esto es al tacto, ya si ustedes empiezan a, a tener más contacto con el papel se van a dar cuenta de ello Realmente a mí me gusta ocuparlo del lado brilloso, o sea que el lado brilloso quede así afuera Eh, comenzamos, vamos a, vamos a poner el, el, los pliegos como si fuera una L En esta posición Le vamos a, aplicar el, el pegamento Y vamos a, pegar, ya saben más o menos un centímetro la pegada si se puede un poquito menos, mejor ahora vamos a aplicar pegamento de este lado aquí es un poco al tanteo, son los 50 centímetros y ya que vamos a pegar este de lado de 50 centímetros en esta forma ahora muy importante este que nos quedó aquí colgando lo vamos a subir de esta forma vamos a hacer que salga más o menos el centímetro que nosotros necesitamos de pegada o de dobladillo vamos a hacer dobleza así y aplicamos el pegamento hacemos nuestro dobladillo ahora ya que tenemos esto vamos a hacer un doblez de esta esquina hasta esta esquina si nos damos cuenta aquí nos quedó una especie de pegada también aquí se logra ver un poquito mejor entonces lo vamos a transportar hasta esta esquina tiene que quedar una especie de pestañita de igual forma aquí entonces doblamos de esquina a esquina aquí nos queda la pestaña que les comento y aquí también y nos va a quedar en esta forma ahora aquí vamos a pegar nuevamente igual vamos a pegar el lado de 50 centímetros y vamos a repetir el paso vamos a subir vamos a doblar vamos a dejar aquí la pestaña y vamos a colocar aquí para que nos dé la pegada como les he comentado el papel realmente no está del todo parejo o del todo bien escuadrado por eso es que en algunos momentos nos queda más grande la pegada que en otros lados la solución a eso es hacer la pegada acorde porque bueno aquí no es necesario por ejemplo aquí no es necesario doblar todo sino que nada más llevar la pegada uniforme esto lo van a ir tomando con práctica poco a poco van a ir ustedes mismos viendo esos detallitos volvimos a doblar volvimos a doblar esquina con esquina dejamos las pestañas y repetimos el paso hagné 12 son momentos que le pregunto a su padre tan pequeña y tan feliz cuando le enseñaba el arte cuando ya le preguntaba que cuál era la razón él con orgullo le decía que era por la tradición ahora que ya ha crecido todo esto ha cambiado los General con su técnica y todo lo ha mejorado es una meta cumplida y es un sueño que se va la satisfacción se siente que nadie la puede negar, porque en la línea te emocionas cuando robes despegar, es el trabajo que construyes que te da felicidad, somos dueños del papel, dueños de los viejos tiempos, soy globero con orgullo y lo grito a los cuatro vientos, somos dueños del papel, dueños de los viejos tiempos, soy globero con orgullo y lo grito a los cuatro vientos, yo, Jotanao Fields, otra más para la familia, va a ser récord. Suéltelo, que ya jaló, somos globeros por vocación, somos dueños del papel, lo hacemos porque nos encanta, tenemos la tradición, que llevamos desde la infancia, suéltelo, que ya jaló, somos globeros por vocación. Repetimos, doblamos exactamente a la mitad, esquina con esquina. Volvemos a aplicar en este lado. Pegamos, subimos nuevamente. Como pueden ver, es un globo muy, muy fácil una vez que tienen a la práctica. Es un globo fácil de hacer, rápido. Y sobre todo es un globo que, que vuela, con seguridad vuela. Es un globo muy estable en el, en el, en vuelo, tiene un vuelo muy bonito porque, que, es como ancho el globo al final, ya inflado. Queda muy bien. Bueno, llegamos hasta este punto. Aquí, para, para cerrar el globo, regresamos al punto principal. ¿Se acuerdan? La primera vez hicimos una aérea. Entonces, este, lo vamos a doblar aquí. Que nos quede prácticamente los 90 grados. Dejamos, vemos, tenemos que ver, dejar la pestaña aquí. Marcamos el doblez. Y vamos a aplicar pegamento ahora en esta parte. Este, lo vamos a pegar ahí. Así. Y como pueden ver, ya nos quedó nuestra pestaña aquí para pegar. No sé si se logra ver. Y de igual forma aquí. Ya nos quedó nuestra, nos quedan nuestras dos pestañas. Y así se, se cierra el globo. Entonces, nada más aplicamos el pegamento. Le damos la vuelta. Lo hacemos. En el ladillo. Y queda listo. Este globo va a tener seis gajos ya terminado. pues ponemos 3 hacia cada lado y tenemos listo nuestro globo así nos queda este es un globo de 6 pliegos sin cortes algunos le llaman globo tipo diamante su figura es parecida este y bueno espero este video tutorial les haya funcionado espero que les guste si es así si les gusta activen la campanita, suscribanse busquennos en redes sociales busquennos en facebook como proyectos nl en instagram y ahí estamos compartiendo nuestros trucos nuestros tips, estamos compartiendo información y pues ahí también si quieren algo o alguna duda nos pueden dejar en los comentarios sus dudas sus preguntas que les gustaría que sigamos haciendo y pues bueno eso es todo amigos muchísimas gracias para ver no 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 no